Buenos días a todos, muchas gracias por presenciar. Hoy vamos a inaugurar la temporada de pileta. Siempre estamos con la colaboración de todos nuestros ayudantes. La verdad que el periodo está muy lindo. Hay que agradecerle a Martín, a Graciela, a Holguita, a Lavallén y fundamentalmente a Mel y la señora que ponen todo el empeño para que esto del día al día con la comisión directiva lo podamos mantener en estado que ustedes se encuentran. Ahora le voy a pasar al padre que va a ser la bendición de las aguas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes. Señor, te alabamos sin cesar porque todo lo dispone de modo admirable y moderas con sabiduría el trabajo y las ocupaciones de los hombres, concediéndoles un tiempo de descanso y de honesta diversión para reposo de su cuerpo y alivio de sus mentes. Imploramos, Señor, tu clemencia para que este lugar cumpla debidamente su misión, favorezca el ocio y el recreo del espíritu y asegure la salud del cuerpo y de la mente, de modo que todos los que acudan a este lugar se enriquezcan mutuamente con un trato fraterno y juntos te alaben sin cesar. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que el Señor los bendiga a todos ustedes y bendiga de un modo particular a los que participen de este lugar y lo utilicen cada día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que lo disfruten. Bueno, muchas gracias. Mela, le va a pasar los horarios en que vamos a tener la pileta abierta. Bueno, ante todo gracias por estar acá en la inauguración de la pileta. Los días van a ser normal, van a ser de lunes a domingo. Días de semana, de lunes a viernes, va a trabajar por la mañana de 9 de la mañana a 12 con horario de colonia. Corta al mediodía la colonia y arranca a las 12 hasta las 2 de la tarde la parte de nado libre y escuela de natación. Y a partir de las 2 de la tarde, ya así hasta las 8 de la noche, es pileta libre, lo que es pileta de verano. Y los fines de semana, solamente los sábados a la mañana, va a haber nado libre y escuela de natación con el profe Ricardo Arce. Y a las 2 de la tarde, arranca el nado libre hasta las 9 de la noche. Y a esa actividad se le suma aquashin que hay de lunes a viernes, con diferentes horarios de 2 de la tarde y de las 6 de la tarde. Y los sábados a la 1 de la tarde también.